Ahí estás tú en el Alecuerna, ahí. Ahí vivo. Me gusta ir, nada más que siempre son 20, 30 dólares el plato. Cuando quieras ir, va, con tu familia. Raúl. Raúl, Carlos. Yo soy Rags, mírame el béisbol. Ahorita queremos ir a volar a Vegas, pero el camarada va a pelear. Allá está el carnal, vámonos. Quédate, güey. Mil dólares para que me aportaran en uno de los basketball games. Nosotros tenemos ahorita 12 tickets para el UFC. Y me vamos a ir. Y cada ticket es mil. A volar. Lo sí, hija, me hubieras dicho. Lo podemos ir el sábado. Mañana en la mañana. Es lo que me está diciendo, no voy a Mendoza, con lo de no voy. Y hay boletos de Legion, bien barato. El Sunday. No peor. La pelea, el Sunday, volamos para Laredo. Pero vamos contra el tío Jaya Zapata. Really? You wouldn't have told me, I wouldn't have told you those tickets. My brother's over there. A fácil te ver a comprar uno y todo. Next time. Hey, this next time we're going to be watching this fight, bro. And you'll be with me. Yeah. 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 ¡Gracias!